Hola, hola. Yo he pasado por aquí porque quiero mostrarles la parte que más me gusta de estar en doterra. Lo que más disfruto de mi trabajo es los testimonios. Y voy a ir mostrando tres audios que a mí me encantaron y que quiero que ustedes escuchen. Buenos días, mi nombre es Hilda y quiero contarles que tengo dos días tomando el aceite de limón y me ha ayudado a activar mi intestino y he visto mucha mejoría. Padezco de colitis crónica y se me desinflamó el vientre y mi intestino sigue activo. Ese es mi testimonio para dos días, ayer y hoy. Hola Fernanda, buenas tardes. Te hablo para agradecerte del aceite que me mandaste. El aceite para el estrés. Fíjate que me ha funcionado muy bien. He podido descansar mejor. He podido dormir mejor. Se me ha controlado un poco las acidez que tenía. Este, me ha funcionado muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estoy al pendiente. Hola, hola, buenos días. Mira, te comento. El producto que me diste está muy bien. ¿Qué crees? Que había tomado medicamentos para gastritis, para infinidad, ¿no? Y en las primeras tomas se vio una gran diferencia. Ahora sí que el estómago siente más fresco. En un principio, el primer tratamiento que me enviaste no fue así como del todo muy satisfactorio. Entonces, en el siguiente medicamento que me cambiaste, ya hubo una gran diferencia. Este, se siente ya mucho mejor, ya un poco más tolerante ya a los alimentos y a todo eso. Entonces, pues sí, ¿qué crees? Que muchas gracias. Te agradezco por el tiempo que te has tomado, por las muestras que nos has enviado. Y, pues vamos a continuar con nuestra compra para seguir mejorando esa colitis. Muchas gracias. Y, pues de antemano, a más gente que no han probado ese producto, pues nada les cuesta probar algo diferente a los medicamentos que nos traen. Pues a veces, en lugar de ayudarnos, nos trastorna más el organismo y no se crea, pues ahora sí que los resultados que uno desea. Pero, pues yo les recomiendo los aceites esenciales para cualquier malestar que tengan. En mi caso, pues fue colitis nerviosa y me ha ayudado bastante. Pero pienso yo que, pues si se anima uno a probarlos, pues vamos a saber si en realidad son.